Bueno, yo desde pequeño, vale recalcar que nací en el campo, mis padres, mis abuelos, mis tíos, toda mi descendencia nació en el campo, entonces yo desde pequeño nací sembrando una plantita, cuidando animalitos y después, entonces, llegó a gustarme demasiado que lo tomé como mi profesión. Bueno, lo que más me gusta es que con mi trabajo puedo lograr cambiar la mentalidad de muchos agricultores que lo hacen de manera empírica y con conceptos técnicos uno puede guiarlos para que ellos puedan producir de mejor manera. En cuanto al desafío, yo creo que a nivel mundial es producir la cantidad de alimentos necesarios para la población que hay, porque va a llegar un momento en que la población va a ser tan grande para la poca producción de alimentos, entonces para allá va el desafío de la agricultura. En parte, pero en sí, el agrónomo, el agro, ha cambiado y ha transformado la tecnología, porque la tecnología en sí no hubiera podido transformar algo sin los criterios técnicos de los agrónomos o de los agrónomos o de la persona agropecuaria. Seguir poniendo en práctica lo aprendido y darse cuenta que no es algo que no se puede lograr, ya que muchos países como Israel producen hoy día gran cantidad de alimentos sin agua. Las trabas serían principalmente cambiar la mentalidad del productor que quiere seguir produciendo de manera empírica, que no quiere cambiar la forma de pensar que hace 30 años que he sembrado. Bueno, a todos los agrónomos a seguir sudando la camiseta que lo que hacemos va a tener su recompensa. Sin nosotros, la humanidad no pudiera alimentarnos.